Tilly, ¿qué estás haciendo? Busco a mi personaje, dame mi línea por favor Creí que no tenías que hablar, ¿hablas de una dona? Debo aprovechar que estoy concentrada Eso estuvo mal, mi personaje jamás mordería de ese modo, una más por favor Hola familia linda, ¿por casualidad saben dónde tenemos el pegamento? ¿Para qué quieres el pegamento? Oh, ya sabes, para unas manualidades Hijo, estás sudando mucho, encenderé el ventilador Espera, papá No me miren, que nadie me mire Yo creo que se ve muy bien, hijo